Atrape ya En un pueblo una mañana, un gigante apareció Y todo lo que miraba, a su encuentro destrozó Cuando el monstruo se durmió, aquí les lo conservó Y con piedra en el talón, al gigante lo bajó Atrape ya, atrape en el gigante que dormido está Ya aquí les vio que en el talón Atrape ya, atrape en el gigante que dormido está Ya aquí les vio que en el talón estaba su debilidad Atrape ya, atrape en el gigante que dormido está Atrape ya, atrape en el gigante que dormido está En un pueblo una mañana, un gigante apareció Y todo lo que miraba, a su encuentro destrozó Cuando el monstruo se durmió, aquí les lo conservó Y con piedra en el talón, al gigante lo bajó Atrape ya, atrape en el gigante que dormido está Ya aquí les vio que en el talón estaba su debilidad Atrape ya, atrape en el gigante que dormido está Ya aquí les vio que en el talón estaba su debilidad Atrape ya, atrape en el gigante que dormido está Ya aquí les vio que en el talón estaba su debilidad